Habíamos visto el cuadrivector de densidad de corriente, jmu, que era cerro jx, ji, jz, es decir, tenía en cuenta la densidad de carga y el vector de densidad de corriente. Todo esto lo vimos para ver cómo transformaban tanto la densidad de carga como la densidad de corriente de volumen. Y observamos cómo podíamos escribir en términos de este cuadrivector la ecuación de continuidad, en vez de quedarnos divergencia de j igual a menos dr dt, nos quedaba la divergencia del cuadrivector de densidad de corriente igual a cero. Vamos a ver qué otras cosas importantes podemos escribir en términos de este cuadrivector de densidad de corriente. ¿Qué cosa importante vamos a poder escribir en términos de la densidad de corriente de este cuadrivector jmu? Las ecuaciones de Maxwell. Vamos a escribirlo bien grande. df mu nu, dx nu igual a mu cero jmu, dg mu nu, dx nu igual a cero. Entonces, las ecuaciones de Maxwell no solo quedan en términos del cuadrivector de densidad de corriente, sino en términos del tensor electromagnético y el tensor electromagnético dual. Esto siempre hay que recordar que es una suma, está implícita por la notación de Einstein. Así que, bueno, vamos a ver cómo esto nos devuelve las ecuaciones de Maxwell. Empezamos, por ejemplo, con mu igual a cero. La suma se hace sobre nu. Así que, mu igual a cero nos da una ecuación, mu igual a uno, otra y así. Por ejemplo, mu igual a cero, ¿qué va a ser? df cero nu, dx nu, y ahora se suma sobre nu, de cero hasta tres. df cero cero, dx cero, más df cero uno, dx uno, más df cero dos, dx dos, más df cero tres, dx tres. Esto, ¿a qué es igual? Hay que recordar que x cero era zt, x uno es x, x dos es y, y x tres es zeta. Y habría que ir a ver quiénes eran f cero cero, f cero uno, f cero dos, f cero tres. Son los elementos de la primera fila. cero cero es cero, cero uno, x sobre c, luego y sobre c, y z sobre c. Entonces traemos eso, tenemos el primero era cero, este se va, quedan estos tres. Y podemos sacar uno sobre c, ya que esos estaban todos. Y es dx, dx, más dei, di, más dez, dz. Y esto que está acá es la divergencia, d es uno sobre c, divergencia d. Esto es el lado izquierdo. ¿Qué es el lado derecho? Mu cero, mu igual a cero es j cero. ¿Y quién es j cero? Nos fijamos en el cuadrivector, densidad de corriente, y es cero. Nos quedó entonces uno sobre c, divergencia d, igual a cero. O, lo que es lo mismo, divergencia d igual a c cuadrado. Y recordemos, c cuadrado es igual a uno sobre mu cero, epsilon cero. Por lo tanto, esto lo podemos escribir como, y perdón, acá faltó un mu cero, ¿no? Ahora sí, esto es ro mu cero, epsilon cero, mu cero. Nos termina quedando divergencia d igual a ro sobre epsilon cero. Es decir, esto es la ley de Gauss. Vamos ahora con mu igual a uno. Para eso escribimos el lado izquierdo. Es df1 nu dx nu igual df1 cero dx cero más df1 uno dx uno más df1 dos dx dos más df1 tres. Y vamos a necesitar otra vez las componentes de f, pero ahora es la fila uno. Tenemos ex sobre c con un menos cero, bz y menos bi. Entonces, el primer término, teníamos ex sobre c con un menos. Vamos a poner menos uno sobre c cuadrado dx dt. Hay un c extra de tener ct. Luego teníamos bz di, que es este, este era cero. Y luego menos bi, esto es dbi dz, correspondiente a este término. Así que esto es igual a mu cero j1. ¿Quién es j1? jx. Ahora, esto a priori no nos dice nada, pero la observación es la siguiente. Esto que está acá, en realidad, es menos uno c cuadrado d dt más rotor de b componente x. Es decir, acá está claro que si tenemos dx dt es la componente x de esto. Acá hay que ver cuál es la componente x de rotor de b. Y efectivamente va a ser esto que nos queda acá. db z di menos dbi dz. Y del otro lado nos queda mu cero jx. Lo que va a ocurrir, no lo vamos a hacer, pero es hacer esto de vuelta con las otras componentes, que es mu igual a 2 y mu igual a 3, nos va a terminar dando del lado derecho j y jz y del lado izquierdo las componentes y y z que están faltando. Es decir, que nos va a terminar quedando rotor de b igual mu cero j más mu cero epsilon cero de e de t. Esto es la ley de Ampere con la corrección de Maxwell. Eso nos lo dio la primera ecuación. Vamos con la segunda, con el tensor dual. Empezamos con mu igual a cero. ¿Qué va a ser? Tenemos dg cero nu, dx nu igual a dg cero cero, dx cero más dg cero uno, dx uno más dg cero dos, dx dos más dg cero tres. Y ahora es cuestión de ir a buscar al tensor dual quienes son los de la primera fila. Fácil de recordar, cero bx, bi, bz. Así que esto es dbx dx más dbi di más dbz dz. Esto es divergencia de divergencia de b. Y del otro lado, más fácil todavía porque es igual a cero. Así que obtuvimos otra ecuación de Maxwell. Divergencia de b igual a cero. Vamos a ver qué pasa con mu igual a uno. Esto va a ser dg uno nu, dx nu, dg uno cero, dg uno uno, dg uno dos, dg uno tres, dx cero, dx uno, dx dos, dx tres, más, más, más. Así que esto corresponde a la primera fila del tensor dual, menos bx cero, menos ez sobre c, e i sobre c. Entonces, el primero era menos bx, así que esto es menos uno sobre c, dbx dt, el segundo era cero, tercero era menos ez sobre c, e i sobre c. Vamos a escribir el otro. Este era más, así que esto es dz derivada x2, esto es dy, y acá es z. Entonces, si no nos falta nada, esto nos está pidiendo sacar un uno sobre c, factor común, dbx dt, menos dez de i, más de i dz. Esto va a ser parecido a lo que vimos recién, de la ley de Ampere Maxwell. Porque esto es menos uno sobre c, db dt, más rotor de E, componente x. Así que, del otro lado tiene que ser igual a cero. Y esto es, sumando lo que tenemos para mu igual a 2 y mu igual a 3, rotor de E, igual a menos db dt. Esto es la ley de Faraday. Así que, en notación relativista, tenemos las cuatro ecuaciones de Maxwell, que ya habíamos visto en electrodinámica, reducidas a dos ecuaciones tensoriales. Que uno las puede tomar como algo más simple, por lo menos para escribir. Esto es la notación relativista. Gracias.